Este establecimiento está situado en San Juan, a solo 5 kilómetros en coche del aeropuerto nacional Domingo Faustino Sarmiento. Ofrece una piscina al aire libre y habitaciones con conexión wifi gratuita. En el establecimiento se ofrecen clases de español y de tango. El hostel Trotamundos ofrece prácticas habitaciones compartidas, equipadas, con aire acondicionado, baño compartido y agua caliente las 24 horas. Por las mañanas se sirve un desayuno con productos regionales. También hay una cocina común y se preparan almuerzos para llevar. El Trotamundo ofrece servicio de recepción 24 horas y se encuentra a 400 metros de la estación principal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com